El presidente Rafael Correa se refirió por primera vez en un acto público a la filtración de los denominados Panamá Papers o papeles de Panamá. Dijo que el gobierno ecuatoriano analizará los 10.5 millones de datos obtenidos de esta investigación. Investigación de Panamá Papers. Como gobierno, si nos interesa, no hay información. No sé cuál es el organismo más adecuado, si la unidad de lavado de activos, Secretaría de Ciudad de Inteligencia. Estamos evaluando todo aquello, quien tiene la capacidad técnica, para revisar sistemáticamente esos datos y vamos a ver quién es quién. Vamos a ver si aparece Galo Chiriboga comprando una casa, un fideicomiso en Panamá en el año 99, o si aparecen ciertos banqueros con centenas de millones de dólares en empresas fantasmas para evadir impuestos. Reacción Comité Ecuatoriano Empresarial. A mí me tiene sin el menor cuidado lo que diga este grupo de empresarios que se han criado dueños del país. O por el contrario, sí les pongo cuidado. Cuando critican algo, significa que hemos acertado, que vamos por el camino correcto. Movilización 7 de abril. Pero demostrarles que somos más, que no nos van a intimidar, que en democracia los que mandan no son los más poderosos, no son los ricos, los que tienen las empresas, los que tienen los medios de comunicación, los que tienen el poder económico, los que hacen más ruido, los que mandan son las grandes mayorías. Y las grandes mayorías están con la revolución ciudadana. Ecuador y Diálogos de Paz Colombia ELN. Estamos listos para que inicien los diálogos. Y sí, es un reconocimiento a la seriedad del Ecuador, al apoyo, a la fraternidad del Ecuador. Viaje a Estados Unidos y el Vaticano el 10 de abril. Pero tenemos dos lanzamientos de un documental de una obra que se ha hecho sobre Ecuador, realmente fantástico, se llama Royal Tour. Pero también muchas entrevistas en medios de comunicación para promocionar al país, encuentros con migrantes, etc. De 15, que es viernes, 16 y sábado, tengo que estar en el Vaticano. Ha tenido la gentileza de invitarme a la Academia de Ciencias del Vaticano, dirigido por Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. Una serie de conferencias para alimentar esa nueva encíclica que iba a lanzar el Papa.